Bienvenidos a la Universidad Manuela Beltrán, una de las instituciones de educación superior con más reconocimiento en el país. La UMB tiene su sede principal en Bogotá, adicional a esto tiene el campus norte ubicado en Cajicá, una seccional en Bucaramanga, Santander y una sede de extensión en Tocanticipá. La Universidad Manuela Beltrán desarrolló la UMB que cuenta con 36 programas virtuales y gracias a esto la institución ofrece no solo una cobertura en el territorio colombiano sino en cualquier lugar del mundo. La universidad tiene una oferta de 80 programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, 34 de ellos corresponden a formación de pregrado y 35 posgrados de los cuales 11 son maestrías, adicionalmente cuenta con el primer doctorado en Colombia en ciencias y tecnologías de la actividad física y el deporte. La UMB a nivel nacional tiene más de 10.000 estudiantes y más de 40.000 egresados. Por otra parte, la biblioteca de la UMB cubre más de 76.000 temas y subtemas correspondientes a las temáticas que se imparten en todas nuestras asignaturas. Para iniciar su vida laboral, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar las prácticas profesionales en reconocidas empresas nacionales e internacionales, con las que se ha implementado 350 convenios. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de beneficiarse de los 89 convenios académicos internacionales con destacadas universidades y organizaciones alrededor del mundo. Y como el deporte y el sano esparcimiento también hacen parte fundamental de la formación, la UMB tiene amplias zonas recreativas y deportivas, donde pueden disfrutar de 16 canchas de tenis, 3 canchas de squash y 5 piscinas. Como apoyo a toda su formación, la universidad ha desarrollado alianzas con IBM, Cable and Wireless Communication, Canvas y Oracle, que dan soporte tecnológico a los estudiantes a través de sus plataformas. La Vicerrectoría de Investigaciones de la UMB lleva más de dos décadas en la búsqueda de nuevo conocimiento y propiciando el espíritu investigativo, eje transversal de la actividad académica. La Universidad Manuela Beltrán cree en la equidad, la justicia y asegura que un planeta verde es posible. Además, contribuye al crecimiento y desarrollo del país, posicionándose a la vanguardia de la educación, gracias a que pertenece al Pacto Global de las Naciones Unidas. Por otra parte, aportan la lucha contra la corrupción, a través del apoyo a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la selección y evaluación de 5.000 personas, de 200.000 aspirantes que ocupan cargos públicos en todo el país. También ha establecido un convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, o IS, y gracias a esto, en las instalaciones de la UMB reposa el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyo Tecnológico, CIAPAT, que busca favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia en los países iberoamericanos, a través de la accesibilidad, las tecnologías de apoyo y el diseño integral. Otra de las grandes labores sociales en las cuales participa la UMB se realiza en las cárceles colombianas a través del Proyecto de Inocencia, el cual tiene por vocación la liberación de personas condenadas injustamente, así como fomentar el estudio científico en áreas del derecho. La Universidad ha venido trabajando como institución en la igualdad de género y lucha contra la violencia en la mujer, lo que le ha permitido recibir el reconocimiento especial Francisca de Pedraza 2018, otorgado por la Universidad de Alcalá de España, por desarrollar un proyecto educativo, inclusivo e igualitario. Nuevamente sean todos bienvenidos a nuestra Universidad Manuela Beltrán, una institución que construye el futuro de nuestro país y forma los mejores profesionales, íntegros, competentes y productivos para la sociedad, buenos ciudadanos, innovadores y líderes en su disciplina profesional.